Este lunes se conmemoró 50 años del golpe de estado en Chile. Entendemos que las tropas que están dando este golpe de estado controlan absolutamente el Ministerio de Defensa. El 11 de septiembre de 1973 en Chile, Salvador Allende fue víctima de un golpe de estado protagonizado por Augusto Pinochet, que dio comienzo a una de las dictaduras militares más sangrientas y crueles de América Latina. Este lunes se conmemoró en La Moneda, en Santiago de Chile, a las víctimas y a la muerte de Allende con la presencia de los presidentes de Bolivia, Luis Arce, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, México, Andrés Manuel López Obrador, Colombia, Gustavo Petro, Uruguay, Luis Lacalle Pou, Portugal, Marcelo Revelo de Sousa y de Alemania, Frank Walter Steimer, además de líderes políticos, activistas por los derechos humanos, víctimas y cientos de chilenos. Claudio, como puede observar, siguen llevando pertrecho. Hace una hora atrás llevan un cajón hacia La Moneda. Aquel 11 de septiembre de 1973, a las 10.15 horas, cuando los militares rodearon La Moneda, el presidente Allende pronunció su último discurso en el que decía que no renunciará y que pagará con su vida la lealtad del pueblo. Minutos después, los tanques abrieron fuego contra el Palacio de Gobierno. A las 11.52, los cazabombarderos atacaron y posteriormente el presidente decidió suicidarse e inmediatamente Pinochet recibió el siguiente informe de los militares, misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. El régimen militar comandado por Pinochet realizó innumerables y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. En la dictadura de Pinochet en Chile, muchos bolivianos perdieron la vida y hoy conmemoramos algunos de ellos. Jamiro Carlos González nació el 20 de marzo de 1955 en la ciudad de Arica y adoptó la nacionalidad boliviana. A sus 18 años estudiaba la carrera de medicina en la Universidad de Chile. Fue detenido el 15 de septiembre de 1973 en Santiago junto a su primo Enrique Antonio Saavedra González, estudiante de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ambos vivían en el Hotel Sao Paulo y la tarde de aquel día salieron a caminar por cercanías del lugar y nunca más volvieron. Recién en 1994 fueron identificados en una fosa común del patio 29 del Cementerio General de Santiago, siendo repatriados por sus familiares en 1996. Otra víctima es Donato Quispechoque. De 28 años de edad, sin actividad política, un obrero textil de la fábrica Sumar fue detenido en su lugar de trabajo y ejecutado el mismo día. Su cadáver fue encontrado en la vía pública en la carretera General San Martín, vendado los ojos y con múltiples balas. Luis Butch Morales es otro boliviano que murió en manos de la dictadura de Pinochet. Era ingeniero agrónomo, militante del Partido Socialista. Tenía 36 años. Fue detenido el 5 de octubre de 1973 por el Servicio de Inteligencia de Carabineros. Luego fue trasladado al RET en Río Loa. Posteriormente lo transfirieron a la cárcel pública de Calama. Lo ejecutaron en el seso Topater de esta ciudad. Jorge Ignacio Sotoquiroga, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario Mir. Este joven abogado de 28 años era estudiante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Flaxo fue detenido junto a su esposa Ruth Miriam Canelas por los militares del Comando de Ingenieros del Ejército. Fueron torturados. Aunque su esposa fue liberada, Jorge fue arrojado al vacío desde una azotea del cuarto piso de un edificio, muriendo en el acto. Jorge Ríos Dallens, nacido el 25 de julio de 1941 en Cochabamba, de profesión odontólogo, y uno de los fundadores del Mir, huyó a Santiago de Chile de la dictadura de Hugo Banzer Suárez en 1971. El 13 de septiembre de ese año fue detenido por la patrulla militar. Lo sacaron de su casa y lo subieron a un vehículo. Al día siguiente encontraron su cuerpo en la vía pública con múltiples balas en el cráneo. Flaxo fue detenido por la patrulla militar.